¿Alguna vez te hicieron una promesa? Generalmente las promesas están relacionadas al tiempo o a condiciones específicas. Pero la historia de hoy es sobre una persona que recibió una promesa sin saber cuándo, dónde o cómo la recibiría. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor. La persona que recibió esta promesa es Abraham, considerado el padre de la nación judía, reconocido por el Islam como un eslabón en la cadena de profetas y considerado por los cristianos como un antecesor de Jesús. Su vida está narrada en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Cuenta la historia que Dios lo llamó para que salga de su tierra, pidiéndole que deje todo atrás para ir a un nuevo lugar que él mismo le iba a mostrar. Dios no solo le prometió tierras, sino llegar a ser de bendición para todas las familias de la tierra por medio de su descendencia. Lejos de toda razón humana y guiado por una fe ciega, Abraham siguió el camino que Dios le había propuesto. Un camino incierto. No sabía cómo iba a ser ese nuevo lugar, ni cuánto tiempo iba a tardar el viaje. Tampoco sabía cómo iba a llegar a ser el padre de naciones, siendo que tanto él como su esposa se estaban poniendo viejos. Ahora, más allá de ser un personaje tan conocido, e incluso ser reconocido y recordado por la enorme fe que tuvo, la vida de Abraham no fue todo color de rosas. También tuvo momentos de duda y falta de fe. En cierta ocasión, tratando de escapar del hambre que había en la tierra donde estaba, se fue a Egipto, pero al llegar tuvo miedo de que el faraón lo matara para poder quedarse con su esposa. Así que decidió mentir, diciendo que Sara era su hermana. Finalmente, por intervención divina, esta mentira no terminó en tragedia para nadie y Abraham pudo salir de Egipto para continuar con su viaje. Nuestra vida tiene bastante parecido con la de Abraham. En cierta manera, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Sin embargo, a pesar de nuestros errores, confiamos en que el sol va a salir y en que nuestro corazón va a seguir latiendo. La diferencia está en que Abraham no sabía cuál iba a ser su destino. En cambio, nosotros tenemos la ventaja de que en la Biblia encontramos cuál es el plan de Dios. Él prometió que muy pronto volverá para que podamos vivir a su lado por la eternidad. Hoy, al igual que Abraham, yo elijo tener fe. Si te gustaría conocer más sobre este tema, te recomiendo la guía Por una Vida Mejor, que nuestro programa te ofrece de regalo y podés pedirla de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Cada tema de la guía Por una Vida Mejor te va a ayudar a vivir con fe un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.